Las irregularidades en la elaboración y comercialización del pan no son excepción de la máquina. Bueno, porque tú tienes un pan bueno en la panadería y no supiste trasladar hacia la bodega ese producto con calidad. Dejaste el pan en la panadería, no sé cuál sería el destino y el malo lo mandaste para la bodega. La inspección a más de 10 panaderías del municipio arrojó una larga cadena de dificultades en todo el proceso. Producciones en mal estado, recursos sospechosamente guardados dentro de establecimientos, pan al descubierto y con bajo peso, falta de higiene y por supuesto una casi generalizada falta de calidad. ¿Qué precio tiene este pan? 4.80 ¿Qué precio tiene este pan? No, ese es de 200 gramos. 3 pesos. 3 pesos. Entonces, a ver, explíqueme esto. Y entonces una secuencia de no servancia, de dejadera, de indisciplina, de insensibilidad, donde ustedes son los máximos responsables. Estuvimos en una panadería que el maestro panadero incluso se monta en el coche y hasta que el pan no lo deje en la bodega, él no para. Otras insuficiencias fueron denunciadas aquí, como la asignación poco equitativa de los insumos, el elevado deterioro de carros y bandejas, la desorganización en las colas y la comercialización preferencial a los revendedores. Yo no tengo ningún mensajero de esos cajoneros que hay por otros lugares que venden pan. Aquí se eliminaron completos. Ninguno. El pan es para la población. 10 panes de Gloria por persona, 6 de ajo por persona, el mañuelo este nuevo que estamos haciendo, 10 por persona, 2 barras de pan suave de 3 pesos por persona. Quiere decir que los revendedores que hay por ahí, que especificaron ahí, que son de la panadería en la calle San Carlos, son los que hacen la cola y lo compran una o dos veces, pero bueno, ya eso que lo vendan ellos, el precio, eso es un problema de ellos. La panadería no tiene nada que ver con eso. Como resultado de este proceso, se impusieron multas de hasta 8 mil pesos por afectación a consumidores y a las entidades involucradas, así como por las violaciones en la inocuidad de los alimentos. Porque yo estoy segura que ahora el director de la alimenticia, con su equipo de fiscalización y control, va a neutralizar. Va a trazar una estrategia en función de estabilizar más el tiempo de sus administrativos en el control de sus funciones. De acuerdo con el informe presentado, el mayor número de infracciones implicó a las panaderías de la empresa provincial de la industria alimentaria. Muy a pesar de ello, sus directivos se negaron a comparecer ante cámaras. En lo adelante, resta esperar a que se apliquen las correspondientes medidas administrativas por parte de esta entidad y, por supuesto, a que el pan recupere la calidad que merece el pueblo cienfueguero. Si unos pueden, entonces otros no quieren. O como cierra el reporte del sitio digital 5desectiembre.cu, ¿será que detrás de eso impera el bandidismo y la sinvergüenzura? Danae Águila Gutiérrez, Noticur.